Hola hordas del terror Bienvenidos al canal de Gamer Encantado Soy Gamer Encantado Este es mi canal Y vamos a jugar a este juego tan divertido ¡Ostia! ¡Es Ninja! ¡Me voy! ¡Es Ninja! El tema textura cada década era peor Papheures Yo creo que te pego problèmes En un momento volaré A ver... ¡Yo soy Ninjas! ¿Dónde está tu gravedad ahora? ¿Dónde está tu gravedad ahora? ¡Lo ha hecho! ¡Soy un gran! ¡Soy un impunante! ¿De qué queréis que os hable hoy? Os hablo del mar. ¡El mar! ¡Que un tía fue! ¡Hombre! ¡Player 3! ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente? No sé, la gente no dice nada, pero yo me voy a tirar por aquí ¡Porque estoy hard! ¡Ohhh! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡No sabéis! No sabéis... ¿Has colocado sin tuyo o no más? No, nada, ¿no? No sabéis, ¿no? Creo que era lo que vieron, pues pero no sabéis ¡Ya sabéis! ¡Aquí es un campeón! ¡No sabéis! Un avión. Aparece un avión. ¿Cómo? Si existe un avión. Ya es un avión. Aparece un avión. De avión a un avión, tío, porque me toca. Ya vale. Bueno, pues, vamos para allá. Porque diré, ¿por qué te quieres ir para allá? Porque te quiero tener un intento en nadie. Sí, muy cansado. Pues está lejos. Si, una parte, un ámbito del mapa. Que pueda trinchera bien. Un arma, y luego te la mate. Por lo menos que te mate. Exactamente. Somos amigables por eso. Vosotros no lo sabéis, pero aquí en Player 3. Esta es dedicación a hacer un coquillo de espalda. Para desconcentrarme totalmente de este fantasma. Ya está, señor. Deje de tocar los huevos. Creo... Creo que me estáis tocando y salvaos sea la parte. Me estáis tocando donde salva sea la parte. Que no os voy a decir aquí. Eso te voy a explicar. Eso lo decía un profesor mío de literatura. Para que veáis... Cuando la gente le tocaba los huevos, ¿no? Porque, ¿sabes? Clases, los niños y tal. Y... La gente le tocaba los huevos y... Y decía eso. Nada más... Notas muy raras. Muy raras. Pero la gente... No... Like si tuviste un profesor normal. Jajaja. Con todos nadie va a dar like, ¿eh? Uff. Entonces es mejor. Dislike si tuviste un profesor normal. Sí. Dislike si tuviste un profesor normal. Entraron a trabajar, ¿sabes? Por una posición así sencillita. Porque, uff. ¿A qué hubo hecho la posición? Y entré, ¿sabes? Y ahora las notas a cada 9,9. Y entra el enchufado. Y... Y esas notas que llevan ahí todos sus vidas. Están amargados. Y lo único que están es porque... Bueno. Porque... Cobran. ¿Sabes? ¿Sabes cómo está el obrero de la construcción? Porque no hay más cojones. Sí, no hay más cojones porque en trabajo. Porque dos meses de vacaciones y tal. Y... Dos meses de vacaciones... Como para matar por ello, ¿eh? Hombre. Ah, ya lo entiendo, ¿sabes? Pero vamos. Que también son dos meses de vacaciones. Y siempre tiene que irse en verano. Bueno. Pero vamos. Vamos. Bueno, dos meses de vacaciones. Más la feria. La semana santa. La vela del pueblo. Sí. Y sigue así. ¿Sabes? Y ese jefe. Bueno... Tampoco sea tan precioso como te lo pintan. No, a mí no. Comentarios si eres profesor. Y sabes de qué va el tema. Comentarios si eres profesor. Y si eres profesor. Estos dos son gilipoyers. 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 Tampoco de broma. Hostia. Mira como me ha cogido. Ah, no. Más hostito que condenar el culo. Porque estés por ahí campeando al que venga. Cuida, si esto ni el franco tirado ni nada. ¿El coche es tuyo? No. Alquilado. Pero ahora lo que está ahí, ¿no? No. Un coche de estos aleatorios que han aparecido. Coche aleatorio. Y aleatoriamente ha aparecido en mí. Tienes yo que vine a ver si es un coche aleatorio aquí en la ciudad, ¿sabes? Y si no me tengo que comprar uno. O robar uno. Chana. Y bueno, aquí lo de robar coche se lleva bastante también, ¿sabes? Esto es una feria, vamos. Hombre, por fin. Entonces yo cogí toda la mierda del suelo. Para ver este tío lo más vendero de la discriminación. Vamos a traer aquí a los jugadores de PlayerUnknown, ¿sabes? Lo barran todo. Chinin, chinin, chinininin. Chinininin, chinininin. Chinininin, chinininin. Ahí me la saco y se me infecto. Bueno, pues hasta ahora hemos encontrado pistola. Esto que es por matar patos. Y poco más. Bueno. Mira, mira, mira. Pues no, es una mierda. Pero bueno, mato patos con esto, ¿sabes? Ya. Daño de arma, de la potencia, ¿vale? Daño de la pistola. Ja, ja, ja. Es como una pistola, pero... Pero bueno... Casi es el mismo, que está un poquito más lejos. Y se la tiras a la cabeza a alguien lo hace más daño. Sí, sí, sí. Le hace una buena brecha. De nuevo, las ciudades aquí no son muy grandes, eh. Un poco más sepa. No sé, claro. No sé. No sé, ya. No sé. Lo siento. pero si ese coche es de los que están puestos ahí pero que ese coche no se podía mover no lo vemos en el recopilatorio que no se podía mover si se podía mover saldrá en el recopilatorio confirmamos, el coche se podía mover yo estoy con que ese coche no se podía mover yo creo que si pues nada, deja vuestro comentario si se podía o no se podía ahí tenéis las opciones hoy ha sido un video cortito y ya está, es una cosa ligera mi recomendación es que ahora bajéis a la calle compréis un cartucho de pipa o un paquete si no hace mucho calor no a partir de las 9 por ahí os sentéis en un banco pero es importante que sentéis en el respaldo y los pies en el asiento para parecer más chulo si, si, si vale y os ponéis a comer pipa si vais con alguien mejor entonces os ponéis a comer pipa y cuando pase alguien le tiráis las pipa a la cara y cuando os diga algo le decís jaja noob xd para qué quiere saberlo y cosas de esas vale lo entenderán si sobrevivís nos lo contáis aquí abajo y si no pues lo que podes hacer es grabar no es culpa nuestra no es culpa nuestra por el long streaming y lo vemos y nos echamos una risa unas risitas a costa vuestra pero bueno pero pues nada esto se ha cagado pero lo que hay tío y me mata este juego es muy absurdo ya 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 tú tan tranquilo y un enemigo te mata ya está te mata además no le he hecho ni daño ¿sabes? punto de salud cero yo he disparado para banal disparar a la pared tío ahora tiene que ver la bañil cogerlo ¿sabes? luego el del yeso pero hay que estar abajo el bañil el pintor ¿sabes? está muy mal el trabajo hay que dar trabajo a la gente hay que dar trabajo al personal hay que dar trabajo a la gente pero bueno esto es la vida la vida sí y nosotros vamos a ir a a dormir así ¿sabes? porque esto ya no tengo una cabeza buena porque esto no tiene ningún sentido esto no tiene sentido no vale para nada y adiós